Una vez que no se acordó el otorgamiento del nuevo padrón vehicular con el gobierno del estado, el municipio de Saltillo instaló en un considerable número de patrullas cámaras con un software que detecta las placas con mayor incidencia de infracciones por velocidad, pero que se desconocen los datos del infractor. De alguna forma es para detectar a ciudadanos que han incurrido en numerosas, no por una infracción, numerosas, para un control. ¿Son los que no han podido dar a través del padrón las placas de las automotras? Sí, tiene relación, pero no solamente es de fotomultas, pero estamos hablando, te estoy hablando de que actualmente, y te voy a decir números, alrededor de 15 vehículos ya fueron remitidos al corralón y alrededor de 60 vehículos ya fueron sancionados. Estamos hablando de la suma de casi más de 2.000 fotomultas. Gente que ha incurrido y que no le ha importado pasarse a alta velocidad, pero no, se están principalmente a ese tipo de gente que acumulan 40, 50, 60 o 100 fotomultas. ¿Cómo funciona este sistema? Únicamente detecta la placa y la... Las patrullas con estos equipos circulan sorpresivamente en las principales vías rápidas de Saltillo. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.